Escuchen esta vaina. El 28 de julio, el mes que viene, va a ser las elecciones nuevamente en Venezuela. Para los que no sepan, Venezuela, los gobernantes de ahorita, tienen 25 años manejando el país. Yo quiero hacer una pregunta a todo el mundo. Cuando tú trabajas en una empresa, te dan un trabajo, te contratan porque tú eres la verga de Triana o lo que sea, ¿Qué pasa si tú no sirves en el trabajo que te asignaron? ¿Qué pasa? Te votan para la mierda. ¿Qué pasa cuando tú te casas con alguien y creías que él era el marido perfecto, y era el fenómeno, y era la vaina, y era ¡Oh, my God! Y no es así. ¿Qué pasa? Te votan para la mierda. Entonces, este gobierno no ha servido para una mierda. Y entonces hay que sacarlo. ¿Por qué hay que sacarlo? Por lo más importante que tiene Venezuela. ¿Qué son ellos? Soy la arepita casera, con el amor de mi madre. Soy el ejemplo de un padre luchando en plena faena. Por mi hija. Por mi hija, por favor. Por mi hija. Por mi hija. Por mi hija. Por mi hija. Y yo te preguntara a ti algo que tú quisieras mucho. Que Papa Dios te cumpliera un sueño. ¿Qué me pediría? Plata para comprar comida. Plata para comprar comida. Para ayudar a tus papás. Seis meses de graduarme de ingeniero Y quiero tener el orgullo de graduarme Fuera de una dictadura Amén Por todos nosotros y por la familia Trae mi hija para Venezuela otra vez María Corina Quiero volver a ver a mis hermanos ¿Están afuera, compañero? ¿Dónde están? Regados por toda Latinoamérica ¿Cómo? Regados por toda Latinoamérica Los quiero volver a ver ¿Cuántos son? Somos cuatro Prométanme Adiós Dios te bendiga, hijo Esta es mucha para ti Te quiero ¡Vágana! Vamos a sanar Tenemos una esperanza ¡Vágana! 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 Te quiero mucho, ¿vágana? Gracias Yo te quiero mucho a ti Dios te bendiga Gracias Necesitamos que nuestros familiares en inglés No es posible que yo tengo aquí 15 años de edad Y mi mamá está fuera del país desde hace 7 años No es posible que este gobierno, a causa de este gobierno, yo no veo a mi mamá La vida No tener para darle comida a mi hijo Me ha sucedido ya varias veces y eso me lo va bien en algo Levantarle que en medio ya tengo hambre Y decirle que no tengo Un abrazo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sos vemos! ¡Nos vemos! Tenemos muchas veces Mientras vemos Ella es mi hija Mi hijita de Rosita Y ella es mi sobrino ¡Nos vemos! ¿Nos vemos? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú eres para usted? Que bello Esto lo voy a poner en mi oficina para acordarme de usted siempre Esperen. Esa es la razón principal que Venezuela necesita un cambio, por esos niños que son el futuro de Venezuela. Gracias por ver el video.